Ya regresamos y continuamos con más aquí con nuestros invitados, público querido, de verdad que si usted quiere hacer alguna pregunta, quiere mandar saludos, lo puede hacer al 205-6300 o mandar un WhatsApp a qué número bus. Al 951-220-5419 que por cierto tengo dos saludos, gracias a José Abel que manda saludos a los jugadores, también manda saludos a MVM Televisión y por cierto un saludo especial a Naye Ortiz que estuvo espectacular el día de ayer en la transmisión de la ganadería. Muchas gracias, ¿quién lo manda? Y también tenemos un saludo con la terminación de 3.74, saludos MVM Televisión, muchísimas gracias. Y bueno pues rápidamente quiero, no sé si te pones una pregunta para el amigo Martín Castillo, como tal vienes de una lesión y veíamos también en los entrenamientos, en las prácticas que utilizabas una liga especial para la pierna, ¿nos puedes platicar de esto y de qué manera te sirvió? Pues la liga sirve para fuerza, porque pues me faltaba mucha fuerza en el muslo, pero ya ahorita ya todo bien, ya entrenando al parejo con los compañeros y pues ansioso por regresar a las canciones. Perfecto, enhorabuena, Pablo Naye. Y bueno también por ahí, también en los entrenamientos hemos visto pues la cordialidad, el cotorreo se puede decir de todos los compañeros alebrijes de Oaxaca y tú eres uno de ellos de los que están pues después del entrenamiento cobrando constantemente tiros libres. Coméntanos un poco de eso, porque la gente a lo mejor sabe preguntar cómo es que seleccionan a los que van a ser los dueños del balón parado, como lo dicen. Sí, digo, después de los entrenamientos ya jueves, viernes, ahí nos ponemos Diego Martínez, La Serpiente y varios jugadores a cobrarlos. No, Daniel va a ser muy malito. Y pues solamente es pegarle y como te estaba comentando, le metemos allá puestas de comidas, de quien trae refrescos o cosillas así, y pues ya en el partido digo, el que tenga más confianza y pues lo ha practicado, pues es el que le pega. Pero ahorita eres uno de los goleadores, me imagino que eso te hace también motivarte día a día, ¿no? Sí, generan mucha confianza, digo, goles generan confianza y pues es lo que venimos trabajando, o sea, los goles caen solitos a base del trabajo del equipo. Entonces, pues si caen buenos y si no, pues no pasa nada. Claro, pero que caigan más. Oye, ¿y a quién se los dedica? A mi familia. Ay, muy bien, claro que sí. Me parece excelente. Y ustedes chicos que vienen de las fuerzas básicas de la América, cuéntenos allá también cómo viven la experiencia del fútbol. Bueno, pues, o sea, sabemos que es un club muy grande con, pues muchas cosas, te da muchas cosas, o sea, desde chiquito te preparan como para ser jugador de primera división. ¿Tú entraste muy jovencito ahí? Desde los 13 años, 8 años estuve en la América. Desde chiquito te van metiendo la idea de, pues, cuál es el jugador que quieren en primera división, a dónde te van a llevar, si en verdad te quieren ahí, si en verdad no sirves para el fútbol. Ok. Te dan muchas cosas, muchas facilidades, como, no sé, como por ejemplo los viajes, la comida, todo eso, pues es un club que tiene mucha facilidad para ese tipo de cosas. Claro. Entonces, también, pues, en ese aspecto no te preocupas tanto. Ya cuando, por ejemplo, llegas acá, pues, como todos decimos, a picar piedra, ¿no? Por ejemplo, que es el ascenso. Pero aún no sabes, o sea, yo que soy muy nuevo en esto, lo estoy disfrutando bastante, es una experiencia padrísima para mí, por ejemplo. Entonces, pues, eso de vivir solo, yo no lo había vivido. No lo habías experimentado. Exacto. Entonces, es una experiencia. ¿Vive contigo? Solo. Solo. Vivo solo, entonces. Bueno, no tan solo, pues, por lo menos eres tu roomie. Está en su cuarto, ¿no? No, 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 no. Emilio Sánchez, él es jugador de Alebrijes de Oaxaca. Y, bueno, vamos a conocer un poco más de su historia, cómo es que se adentra en lo que es el fútbol profesional. Y, bueno, antes que nada, pues, te agradezco el tiempo que te estás tomando, Emilio. Y, pues, platícanos un poco para que la gente conozca cómo es que iniciaste en el fútbol. Hola, muy buenas tardes, Pablo. No, pues, mis inicios fueron así como cualquiera, de estar en la escuela, de ir a jugar a la misma selección de la misma, la Copa Coca-Cola, la Copa Jimbo. Después de ahí me fui a los 14 años a Guadalajara, pues, ahora sí que a buscar un sueño. Jugué dos años allá en Guadalajara. Después de ahí acabamos campeones, de hecho, me tocó quedar campeón en la tercera. Y se llamaba Kevin Islan. De ahí me fui a México y jugué casi cinco años. Y ahorita ya, pues, voy para como siete, ocho meses acá en Oaxaca. En México, nos comentabas, estuviste en el Club América. ¿Ahí tuviste la oportunidad de debutar con el equipo? Sí, estuve, bueno, como dos años así, entrenando base, desde que fue el Turco Mohamed, Gustavo Matosas, y ahora Nacho Ambrís, que nomás me tocó estar seis meses en el plantel con primer equipo, así ya de base. Con Antonio Mohamed me tocó debutar en la Conca Champions. Y en la liga solamente salí a banca. Bueno, Emilio, ahora platícanos un poco de tu llegada a Lebrijes. ¿Cómo es que encuentras al equipo? ¿Tienes algunos de los compañeros? Porque, bueno, también Lebrijes ha tenido algunos refuerzos del Club América. Coméntanos también cómo te has sentido con ellos. No, de hecho vivo con, o sea, somos cinco que vivimos juntos. Creo que la amistad sigue, los conozco desde hace muchos años. De hecho, tengo un paisano también que es de Aguascalientes viendo conmigo. Y creo que nos llevamos muy bien. He tratado como de apoyarlos aquí en la ciudad porque son nuevos. La verdad es una ciudad muy bonita, nos gusta mucho. Y creo que la competencia que vienen a poner también es, yo creo que del agrado del entrenador porque tienen mucho nivel. Bueno, 22 años de edad, todavía muy joven. ¿Cuáles son las experiencias que te han quedado marcadas después de ya algunas temporadas como futbolista profesional? ¿Buenas o malas? No, pues, así como todo, hay malas también. Me tocó que estar casi concentrado, salir a banca y que de repente no salgas. Y el compañero que salió debuta en la liga. Entonces, es como todo. También ha habido muchas buenas. El día que me tocó debutar, pues, que está mi familia, toda la gente que me apoya. El meter gol, porque me tocó meter gol. Creo que fue uno, bueno, ganamos 10-1. Entonces, me tocó hacer dos goles. Pero sí, son experiencias muy bonitas. Y, bueno, también los objetivos para Emilio Sánchez. Obviamente, todavía con un gran futuro. No, pues, mi objetivo ahorita es hacer una gran temporada. Yo creo que el partido pasado me quedé con la espinita clavada que no hice gol. Pero, pues, para eso estoy trabajando en la semana. Para mejorar, para poder ayudar al equipo, para aportar. Y, pues, mi objetivo personal es primero ser titular en el equipo. Y regresar a primera división. Para mí, en diciembre, si es más rápido, mejor. Y, pues, ojalá. Y en el equipo colectivo, lo que estamos pensando nomás es ser campeón. Bueno, cada que metes un gol, ¿a quién se lo dedicas? Antes tenía una novia. Entonces, era como dedicárselo a ella. Pero ahorita, pues, la verdad, pues, mis papás siempre han estado conmigo. Entonces, cada gol que hago siempre van para, bueno, especialmente a mi mamá. Y para todos los jovencitos, los niños. Bueno, no nada más oaxaqueños, sino de todo México. ¿Cuál es el mensaje que le envías a todos ellos que tienen el sueño de alguna vez jugar ya fútbol profesional? No, pues, primero, lo principal es estar bien en casa. Con sus papás, o sea, porque también el fútbol es de reglas, de disciplina. Entonces, todo empieza desde casa. Todo empieza desde... Pues, ahora sí que si les gusta eso, también dedicarse bien a la escuela. Porque uno nunca sabe si esto se va a dedicar bien. Y uno decir, ahorita estamos jugando, pero mañana uno no sabe si va a seguir jugando. Yo creo que todos los niños, pues, deben estar con esa ilusión de entrenar y dar lo mejor. Y si les alcanza, qué bueno. Y si no, pues, que se queden satisfechos de que lo dieron todo. Emilio, ya por último, ¿tienes algún ídolo o alguna figura a seguir? Sí, yo creo que aquí en la Liga Mexicana, Rubén Zambuesa. ¿Lo conoces? Sí, claro. Yo creo que es un... A pesar de que, bueno, que juega de maravillas, yo creo que todos lo conocemos. El entrenamiento es muy profesional, la alimentación, el cuidado, el estar apoyando a los compañeros. No por algo yo creo que es el capitán del mejor equipo de México. Perfectísimo, pues, estas fueron las palabras de Emilio Sánchez. Y, bueno, vamos a invitar a todos los amigos de Martes de Alebrijes, pues, que cada martes de la semana, pues, no se pierdan la historia de alguno de los jugadores de su equipo. Alebrijes de Oaxaca. Bueno, pues, ahí está la entrevista para todos ustedes. Y, bueno, muchísimas gracias, Emidas. Emidas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I. El teléfono es el 515-4797. Emidas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias. Y yo también les tengo una recomendación. Si usted está buscando otra opción para sus hijos, pues, fíjense que esta es muy buena. El Instituto Pedagógico Huayacac les ofrece educación primaria basada en la inteligencia emocional. Cuentan con profesores altamente capacitados, además de grupos reducidos, para un mejor aprovechamiento y atención. Aparte, tienen actividades extraescolares como habilidades literarias y matemáticas. Visítalos en Jazmines 217, aquí en la Colonia Reforma. Y puedes hablar para pedir informes al 51-309-65. O puedes mandar un mensajito o hablarles también al 951-624-3809. Y obtén un 40% de descuento en la inscripción. ¡Qué maravilla! Pero vámonos a unos instantes, no le cambien. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.